Música Hola a todos, bienvenidos nuevamente a este canal Ecosonics Les doy la bienvenida, mi nombre es Alejandro Barbosa El día de hoy vamos a hablar de la motorización de las persianas enrollables Y también podría ser el mismo motor para las persianas Cheer Elegance Entonces les voy a mostrar que tipo de motor estoy hablando Como este, los motores tubulares Básicamente este motor tubular que tengo Lo podemos calcular por los newton metro que tenga En este caso este es de 10 newton metro Que es la fuerza que ejerce el voltaje de alimentación es importante Por ejemplo este es un voltaje de alimentación de 120 voltios Y la potencia es de 119 watts Las revoluciones por minuto 21 revoluciones por minuto Lo que hace referencia a la velocidad Este es un motor tubular Básicamente nosotros que hacemos Si ustedes quieren saber como es una persiana enrollable Les dejo una recomendación, un video En donde hablo de como construir O cuales son los materiales que necesita una persiana enrollable Ustedes se darán cuenta que en ese video Hablo de los tubos, los diferentes diámetros Y cual es el indicado Para que podamos trabajar ese motor Con el diámetro del tubo, con este motor Entonces les recomendadísimo ese video para que lo miren Pero si ustedes ya lo vieron Ustedes saben que ya podemos ingresar este motor A nuestra persiana enrollable Sea también una persiana Cheer Elegance Aquí tengo un ejemplo No sé si de pronto alcanzan a ver Tengo una motorización Ay perdón, disculpen Errores técnicos, está desconectado el motor Bueno, les tengo aquí una demostración Pues con estos motores que tengo acá Más este control remoto Él tiene una comunicación de radiofrecuencia La cual se comunica directamente Con nuestro motor ¿Si? Como lo podrían ver con esta persiana que tengo acá La radiofrecuencia El control permite que podamos operar Nuestra persiana desde nuestro control remoto Bueno En esto de la motorización Hay que tener cuidado Sobre algunos aspectos clave Por ejemplo Cuando ustedes estén Automatizando Principalmente copiando esas frecuencias RF Para poder Llevarlas a la domótica Tenemos que tener cuidado Es con el tipo de frecuencia Si por ejemplo El control remoto es de 433 MHz Es uno de los más comunes ¿Cierto? Y pues Podríamos fácilmente automatizar Con un Hub O con un Broadlink Que nos permita Conectar Esos dispositivos ¿Si? Copiar esas frecuencias Y previamente Controlarlas desde una aplicación Y pues Ustedes ya saben Que si lo quieren controlar Desde una aplicación También lo pueden controlar Con el Google Home Con Alexa Y con Siri Entonces Bueno Por ahí nuestra amiga Alexa despertó A veces nos encontramos en la nube Tenemos una buena relación profesional Alexa acaba de activarse nuevamente Bueno Perdón Alexa Pero estoy ocupado Bueno La respuesta a tu pregunta puede ser En Bogotá son las 9 y 10 de la mañana Perdón Nos interrumpió Ya la mutié Bueno muchachos Así que Eso es clave Tener 433 MHz A todos y todas Aquellos que me están viendo Importante esa frecuencia Si quieren comenzar Con la domótica Y la motorización De estas persianas Cierto Aquí les tengo Otro motor Bueno este ya está un poco más Este ya está un poco más Trajinado Ya tiene más Si ya ha estado más En combate Este ha estado en combate Tengo aquí Ya ahora tengo aquí El tipo de conexión Bueno Aquí yo que hice Como los motores vienen así Simplemente con el Así Vienen los motores así Pues uno Lo ideal Lo ideal Es habilitarle El tierra Que es el color verde En este caso Si en este caso También es el color verde Aquí Si El negro Y el blanco Que ya lo pueden Conectar A neutro Y fase Y bueno Lo ideal es que lo hagan así Que conecten tierra Pero pues Aquí yo tenía Era esta Esta clavijita Y no tenía Y no tenía para conectarle tierra Bueno no importa Y bueno A veces Si no hay la tierra Es complicado Porque Pues la instalación De las personas Es complicado Pero lo ideal Es instalar O conectarle tierra Listo Vamos a conectarlo Listo Conectado Traigo 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 su control remoto Este control remoto También en la parte trasera Trae la frecuencia A la que trabaja 433 Y perfecto Entonces vamos a probarlo Pero lo agarro de acá Entonces fíjense Que ahí El motor Está trabajando Listo Fíjense Donde ejerce la fuerza Este mototubular Si lo ven Acá lo tenemos Entonces Cuando ustedes Estén motorizando Una persiana De la parte De aquí De esta parte Es donde tienen Que ajustar El tubo Generalmente Esto viene con Una cople Más grande Pero pues Donde yo tenía Trabajando Es que este Motorcito es viejo Cuando yo no tenía Idea de esto El tubo Que yo le puse Al perfil De la persiana Enrollable Era pequeño Entonces Este acople De acá De este tubo De este Este acople De acá Este negrito Viene más grande Al venir más grande Pues obviamente Pues el tubo Tiene que ser más grande Entonces pues A mi me tocó Ahí hacer un Proceso Procedimiento Para que pudiera Ingresar el tubo Y bueno Y aquí En esta parte De arriba Si como ustedes Lo pueden observar Aquí está El Para cuadrarle Los finales De carrera El tope máximo De nuestra persiana Y el tope mínimo De nuestra persiana ¿Listo? Entonces ahí los tenemos Estos son De radiofrecuencia Son muy buenos Son muy buenos Recomendadísimos Y bueno Es eso Ya saben Ya saben Si de pronto Están en Colombia Y necesitan De estos Pues todavía No tengo yo Servicio A otros países Pero en Colombia Si pueden Contactarnos Y nosotros Tenemos Tanto de De estos Tubulares Como También tenemos Los De panel Japones Bueno Es eso Es eso Lo que les quería mostrar Es eso Que quería enseñarles Ese Paso Para Para seguir Alimentando El contenido De este proyecto Que por favor Espero que me apoyen Suscríbanse Si ha sido De su agrado Este contenido Voy a tratar De estar Más constante Subiendo Contenido Subiendo Tutoriales Eventualmente Volveré a tocar Las cámaras Bueno Ya compré Un DVR Para poder Hacer Tutoriales Porque El último Que tenía Lo Un rollo Y vamos A manejar También decoración Me voy a sentar Buscar Esos Profesionales De la industria De la decoración Que dicen Bueno Soy Alejandro Barbosa Espero te haya gustado Este video Y nos vemos En la próxima oportunidad Nos vemos Chao No 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 Gracias.